¿Cómo le va? Ah, ¿sabe qué? A usted, a usted quería, quería verlo, porque justamente yo me crucé con usted en la calle, entonces ahí yo me pregunté, claro, me dije, yo le tengo que agradecer a este hombre todo lo que hizo por la gente de la parroquia, ¿no? A usted y al que firmó, al Tumas, Alejandro Duval, ¿sabes usted? No, 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 yo le puedo. Ah, no, y además yo quería decirle que yo lo vi a usted cuando salió de la casa de los Lombardos, lo vi. Entonces ahí se confirma mi teoría de que usted trabaja para él, que me está buscando a mí, ¿no? No, entonces dígale, dígale que me encontró, acá estoy, dígale, vaya, dígale que me encontró. Yo no quiero perjudicar a la gente de la parroquia, son gente inocente, vaya, vaya. Bueno, no, no, yo no trabajo para los Lombardos. No, pero vaya, vaya y dígale que estoy acá, acá lo estoy esperando. Señora, señora, alguien quiere verla. Soy yo, señorita. Soy yo, señorita. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no sabía. Yo no sabía, 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 yo no tengo, yo no sabía. ¡Suscríbete al canal!